¿Quieres que tu PC inicie más rápido y que en general tenga un mejor rendimiento y no quieres complicarte volviendo a reinstalar Windows? Pues bien, este video es para ti, ya que el día de hoy te voy a mostrar cómo migrar tu sistema operativo a un nuevo SSD en simples clics sin tener que reinstalar ni perder nada. Esto gracias a una interesante herramienta que vamos a estar revisando en este video, que nos va a permitir disfrutar de arranques más rápidos y un mejor rendimiento en cuestión de minutos. Acompáñame a descubrir cómo hacer este proceso en 2024 en simples clics. Para este caso voy a migrar el sistema operativo de esta vieja laptop Alienware con más de 10 años, que de hecho tiene la pantalla un poco rota. Esta laptop tiene como unidad principal un disco duro de 256 GB, que además de ser muy lento a estas alturas en 2024, es una capacidad muy pobre que se llena muy rápido. Entonces para poder mejorar esta laptop he conseguido este SSD SATA de 480 GB, que es a donde vamos a migrar el sistema operativo. Y a diferencia de otros videos que hice anteriormente, al finalizar la migración te voy a mostrar cómo configurar tu equipo para arrancar desde el nuevo SSD y también cómo usar tu viejo disco duro como almacenamiento extra. Bien entonces, para poder realizar la migración en simples clics, vamos a utilizar la herramienta 4DDIC Partition Manager, que por cierto ahí les voy a estar dejando su página web para que puedan descargarlo. Desde ya quiero aclarar que este programa es de pago, pero vale la pena, ya que nos permite hacer el proceso de una manera muy fácil. Ahora les voy a mostrar. De igual forma, ahí también les voy a estar dejando en la descripción otros videos del canal con alternativas gratuitas. La instalación del software es súper sencillo, una vez instalado vamos a tener la siguiente interfaz, pero antes de proceder con la migración del sistema operativo, quiero mostrarles que en esta laptop tengo varios programas instalados, ahí podemos ver los íconos en el escritorio, además tengo imágenes y tengo descargado varios archivos, que deberían de mantenerse luego de la migración, esto lo confirmaremos más adelante. Pues bien entonces, volviendo a la herramienta, por acá como se aprecia nos ofrece varias opciones, como la posibilidad de clonar disco, la opción de migrar el sistema operativo, también nos ofrece la opción de convertir discos basados en MBR, AGPT o viceversa, también tenemos la opción de administrar nuestras particiones, y finalmente la posibilidad de reparar particiones a través de diferentes opciones. Pero para este caso nos vamos a centrar en la opción de migrar sistema operativo, que tal como indica acá, nos permite mover rápidamente el sistema a otra unidad, conservando los datos originales del sistema. Entonces para proceder vamos a conectar la unidad SSD a nuestra laptop, que es a donde vamos a migrar el sistema operativo, como en este caso voy a migrar el sistema a una laptop, para poder conectarlo lo más práctico es hacerlo a través de un adaptador SATA USB como este, que lo pueden adquirir en cualquier tienda informática, en AliExpress o en Amazon, ahí también les dejo el enlace, es súper económico. Para conectarlo es súper fácil, lo ponemos de esta manera en el conector SATA, y a continuación conectamos el adaptador a nuestro equipo a través de un puerto USB. Bien entonces una vez conectado la unidad de destino, ya podemos iniciar el proceso de migración, para esto ya en la herramienta nos vamos a situar en la opción migrar sistema operativo, acá vamos a dar clic en iniciar, y como se aprecia en la parte superior tengo el disco de origen, que es el disco duro mecánico de 256 GB que actualmente tiene esta laptop, aquí podemos ver todas sus particiones que tiene este disco, y en la parte inferior nos muestra el disco de destino que acabamos de conectar, que es a donde vamos a migrar el sistema, que en este caso tiene casi 500 GB de capacidad, y como se aprecia está vacío. Entonces seleccionamos el disco de destino, y a continuación nos muestra este mensaje para activar el montaje de disco, entonces confirmamos para que haga el montaje de la unidad, y ahora sí ya podemos seleccionar el disco de destino y le damos en iniciar, a continuación nos advierte que al migrar el sistema sobre escribirá cualquier dato que se encuentre en el disco destino, entonces lo confirmamos, y como se aprecia ahora nos muestra el resultado que obtendremos luego de la migración. Como se puede ver, se copiará solo el sistema y se adaptará al nuevo tamaño de la unidad, no se copiará las demás particiones, ya que solo estamos migrando el sistema operativo, no estamos clonando el disco. Entonces finalmente le damos en iniciar, y ahora sí comenzará con el proceso de migración del sistema operativo. Este proceso obviamente va a tomar un tiempo, y va a depender de la cantidad de datos que tienes en tu unidad de almacenamiento, y el puerto USB donde lo tienes conectado. Bien entonces, una vez terminado, nos muestra este mensaje, donde nos indica que la migración ha sido un éxito, y acá también nos da algunas indicaciones para iniciar con la nueva unidad, que ahora procederé a explicar. Entonces damos en completado, y ya podemos cerrar la herramienta. A continuación apagamos el equipo, y ya podemos desconectar el SSD, lo que sigue ahora, es instalar esta unidad en la laptop, para terminar de migrar el sistema operativo a este SSD. Entonces lo que sigue, es desmontar la parte donde vamos a instalar la nueva unidad en nuestra laptop. Este procedimiento obviamente es distinto en cada portátil. En esta laptop por ejemplo, es súper fácil, simplemente ubicamos donde se encuentra el disco duro, y lo retiramos con cuidado. Como en este caso, esta portátil solo tiene un puerto SATA, lo que haré es reemplazar el disco duro por el nuevo SSD, ubicándolo en el mismo lugar. Para esto simplemente retiro la bandeja, y a continuación acomodo el nuevo SSD, para poder asegurarlo nuevamente, y terminar de instalarlo. Y una vez terminado, ya podemos cerrar la laptop nuevamente. Como en este caso hemos reemplazado el disco duro por el SSD, simplemente tenemos que encender el equipo, y debería iniciar el sistema sin problemas como estaba antes. Pues bien, esperamos un momento. Y tal como se aprecia, una vez iniciado, podemos ver que se mantiene todo tal cual. Tenemos el mismo fondo de pantalla, tenemos los iconos con los programas que ya teníamos instalados, y si vamos al explorador de archivos, podemos ver que ahora la unidad es más grande. Podemos ver los mismos archivos que teníamos descargados, también las imágenes, y de hecho se ha mantenido la misma configuración del sistema, solo que ahora hemos migrado a un SSD más grande. Y si en caso aplicas este proceso en un equipo donde no necesariamente estás reemplazando la unidad, es decir, puedes conectar varios discos a la vez, para estos casos, una vez instalado la nueva unidad, antes de iniciar el sistema, deberás entrar a la BIOS, y dentro de la BIOS deberás establecer el SSD que acabas de instalar como unidad de arranque o unidad principal, para que pueda iniciar el sistema operativo con el nuevo SSD. Y bien, así de fácil, es como vas a poder migrar el sistema operativo de un viejo disco a un SSD más rápido o de mayor capacidad en simples clics. Todo esto gracias a la herramienta que hemos estado revisando, que hace que este proceso de migración o clonación sea sencillo, rápido, y sin complicaciones o errores, por lo que considero que vale la pena. Ahí les voy a estar dejando los enlaces en la descripción, por si quieren probarlo o adquirir una licencia. Y bien, hasta acá con este video, no se olviden de dejar su like y de suscribirse al canal. Por cierto, ahí les voy a estar dejando un tutorial, donde te muestro cómo puedes formatear el disco duro donde tenías antes el sistema, para que puedas usarlo como almacenamiento extra. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!